Bien, perdón, voy a decir perdón porque estábamos hablando en el medio de esta presentación, saludándonos además a esta querida cantante, compositora, artista plástica, poetisa. Es un placer y un privilegio tenerla de aquí en nuestro living. ¿Cómo le va? Muy bien, señora, muy bien. Con mucho gusto de volver a ver a mi amigo, además, que hace tanto tiempo que no lo veía. Con mucho gusto estoy acá. Con este espectáculo que se presenta en La Cita Rosa en presente, una segunda edición además de un ciclo que tiene que ver con las mujeres, las disidencias entre la música y el audiovisual, y reivindicar y poner sobre el escenario a mujeres tan poderosas que han hecho tanto como usted. No me abra los ojos porque usted es una mujer muy poderosa, usted lo sabe. Bueno, sí, 12 de junio, domingo a las 7 de la tarde, vamos a estar, voy a estar en un encuentro. No es un espectáculo, es apenas un encuentro sencillo donde estarán mis canciones, algunas pinturas, etc. Pero quiero aclarar que este presente es una necesidad interior, más que una búsqueda de aparecer, ah, que tanto... No, no, no. Es un impulso interno que tiene que ver con lo que estamos viviendo, con la época, con este presente tan especial, donde los sentimientos humanos están en juego de una manera muy intensa, y para abajo más bien, más que para arriba. Es decir, emociones difíciles, hemos estado constantemente en contacto con la muerte, con la ansiedad, con la impaciencia, con el miedo, y bueno, yo no me puedo quedar en casa mirando a los demás sin participar en este tiempo y en esta época, más allá de las veteranías. Para llegar a este presente hay una historia de Vera que comienza hace muchos años, cuando a los 16 hizo su primera composición, a los 17 años ya grababa un disco, pero para repasar su vida, que a ella mucho no le gusta mirar para atrás, pero en este test, sí, le gusta, le gusta. Bueno, hacemos un reencuentro con su trayectoria en la siguiente presentación. El martes 11 de noviembre de 1947, nació en Montevideo la segunda hija de Sofía de la Bandera y Juan Antonio Serna, quien creció en la casa familiar de la calle Tabaret del barrio Punta Carretas, a unos metros de la escollera, lo que le permitió crecer junto al río de la Plata, en una zona en la que por entonces todavía era posible jugar al aire libre. Uno de sus vecinos fue el escultor Juan Zorrilla de San Martín, quien la atrajo con sus historias y le permitió acceder a su taller y a sus obras, una puerta abierta a la imaginación de cualquier niño de cualquier tiempo. Vera, como siempre le dijeron todos excepto su padre, contrajo poliomelitis cerca de los ocho años, lo que cortó en cierto modo su vida de treparse a los árboles y su escolaridad, pero exacerbó su imaginación. Estaba terminando sus estudios en el Richard Anderson cuando falleció su padre, más o menos en la misma época en que empezó a tomarse en serio la música y la pintura, que la acompañarían a lo largo de toda su vida. Tras cursar preparatorios en el IABA y estudiar dos años en la Facultad de Derecho, se dio cuenta de que lo suyo era el arte en toda su expresión. En 1968, cuando la televisión comenzó a recibir a los artistas nacionales, participó cantando boleros en el programa Gente Joven de Canal 4, para convertirse luego en referente del emblemático discodromo Joe de Rubén Castillo. Editó Nuestra Soledad, su primer disco, en 1969 y tres años después el segundo, Vera, mientras realizaba su primera exposición individual como artista plástica en la Galería Portón de San Pedro de Montevideo. En 1973 obtuvo el primer premio en el Festival Hispanoamericano de la Canción de Venezuela y el segundo como compositora por su canción En Todas Partes, a la vez que la dictadura la impedía seguir formándose como artista, al clausurar la Facultad de Bellas Artes. Varias veces se alejó de la música y otras tantas volvió a abrazarla, con una voz que es un mimo en sí misma, pero nunca dejó de pintar ni de estar vinculada a la cultura, desde su trabajo incansable en el Museo Nacional de Artes Visuales. Pese al bajo perfil que se autoimpuso, el nombre de Vera Cienra ha estado asociado a la música, la plástica y las letras en Uruguay durante las últimas cinco décadas y su voz, tan inolvidable como ineludible, es la marca de un estilo de cantar y contar que marcó un antes y un después. Pero esto es una cosa que no la esperaba y no era mi intención, pero bienvenido sea recordar todas esas etapas. Precioso, pero tengo que aclarar una cosa. Aclare todo lo que quiera. Ustedes pusieron la foto del Juan Zorrilla de San Martín, pero si no yo tendría 108 más o menos. Sucede que era José Luis Zorrilla, el escultor, que cuando nosotros éramos niños entrábamos al mundo de sus esculturas y nos hablaba del río de la Plata, el río como color melena de león, decía, y no me olvidé más. Quería aclarar eso. Perfecto, el papá de China. No, el abuelo. No, el abuelo. Qué privilegio y qué linda infancia también, ¿no? Preciosa, preciosa. Creo que para los niños es un privilegio tener naturaleza cerca, estar permanentemente en contacto con ella, porque la naturaleza amplía tus sentimientos, te da imaginación, te conecta y te deja contenta, además. Recién veíamos ahí en la presentación que decía, bueno, que se había alejado en algunos momentos de su vida de la música, quizás alejada del público, de los escenarios, pero siempre la música está presente en su vida, en sus obras, sigue creando. Sí, sucede que he sido constante de taller para adentro y puede considerarse tal vez inconstante hacia afuera, pero ¿sabés lo que sucede? Que siempre he salido cuando he sentido la necesidad de decir algo. Y a veces esa necesidad no se da una vez por año. Y a veces me ha sucedido, como ahora, que han pasado sin que yo me diera cuenta, siete años. Es mucho. ¿Y qué tiene ganas de decir? Mirá, estamos... Vuelvo a retomar lo que estábamos hablando. Estamos en un presente muy particular. Primero, como presente, uno debe darse cuenta que la vida es un constante presente. Donde se pasea uno y va para atrás y para adelante y es un constante presente. Porque hay constantes en nosotros que mantenemos a lo largo de la vida, ideales, a lo que te parezca. Después hay la razón de la época. Estamos en un momento muy particular que habría que lentamente abrir los ojos porque está bravo el mundo y nosotros que ya antes se podía decir aquí y por acá no pasa el mundo. Pero ahora sí pasa y se instala y viene a nosotros. Entonces, es una época, como te decía, donde la muerte, de todo lo que estamos hablando, la muerte, el miedo, nos ha tomado el alma. Y creo que han existido cosas muy importantes como evolución, una magia, el intelecto humano, pero se ha olvidado la orfandad del alma humana. Sí, sí. Ha quedado atrás en la evolución. Ha evolucionado mucho el cócle, la cabeza, pero el corazón ha evolucionado relativamente. Más bien ha ido para atrás. Usted no tiene, bueno, justo voy a usar miedo, pero no tiene pudor hablar de la muerte. De hecho, ya lo he escuchado en otras oportunidades y es un tema que a veces a los uruguayos como que no... Es un tabú. Es un tabú. No nos gusta hablar o dejamos, ay, no sé, en algún momento lo dejamos pasar. Y usted siempre lo pone... Porque es curioso. Yo también me he preguntado lo que tú decís con respecto a nosotros. ¿Cómo puede ser que nos espera a todos, nos iguala a todos y nadie quiere saber nada? Ni enterarse. Porque a lo mejor se pueden enterar de cosas que pueden abrirles otra visión de la vida. Yo no creo tanto hoy y a lo largo de mi vida he tenido siempre la cercanía de una concepción espiritual de la vida, más que una concepción materialista. Pero dejemos esto. Lo importante es que la presentación es un estar con los otros, es una necesidad real. Y a raíz de eso, las canciones que voy a elegir, algunas nuevas, algunas que pueden llamarse viejas por el tiempo, cronológico, pero que me llamaron y me dijeron poneme a mí. Porque hay canciones, como te decía, constantes. Por ejemplo, en ese videíto, que es una de las últimas canciones, 2009 fue Modo de Hacer el Fuego, el último disco. Y ahí está soñar, soñar, que vamos transitando el porvenir, que el hombre se irá, por siempre se irá. Lo bueno en vos, adentro se parece a un cielo azul, el cosmos del amor. El cosmos del amor clarea con tu luz, el altruismo, sentimiento humano, que habrá doblegado al egoísmo, de nuestros corazones del pasado. Soñando no se puede más. Esa es una partecita. Qué lindo. Ese es mi ánimo. Ese es mi ánimo, como la otra. Es el ánimo de hoy. Mi presente, en presente y nuestro presente. Qué lindo. Hay que abrir la escotilla de la mente y ponerse a ver un poco. Es decir, ¿en dónde estamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestro destino? En fin, no pretendo nada. Simplemente un encuentro tranquilo, donde se van a ver otras cosas también, algunos poemas. Pero lo que pretendo es una cuestión de corazón a corazón, nada más. Qué lindo. ¿Cómo está usted hoy? ¿Cómo es su presente? Mi presente, bueno, mi presente está metido en esto ahora. ¿Con la cabeza y el corazón ahí? Con el puesto ahí. A mí me gusta decir, hay que ser constante. Hay que confiar, hay que tener coraje. A una vieja como yo, hay que tener coraje. para salir ahora. Pero cuando uno siente que las papas queman, por lo pronto, que no esté afuera de todo esto, porque me sentiría muy mal. Estar presente. En el presente. En el presente. Parece un poco de palabras, pero es que es así. Es así. Es así. Podría estar escondida en casa. Pero me gusta, me gusta mucho lo que usted dijo, que sintió que quería hacer este espectáculo. Uno está acostumbrado a entrevistar artistas, por suerte, nos visitan muchos muy ricos en su trayectoria. Y nadie dice, no, no canto hace siete años o no me presento hace siete años porque estaba trabajando puertas para adentro. Hoy siento, por lo general, tienen programados shows, van a ser tantos, cuantos. Y no, pero realmente lo destaco porque tiene mucho que ver con su esencia, con cómo usted es como persona y como artista y tiene que ver con su entrega también, con la entrega que vamos a ver el próximo 12 en la Sala Cita Rosa a las 19 horas. Y de esos alejamientos a los que ahora voy a ir a otro que me gusta mucho porque soy mamá recientemente y es que usted a los 43 años fue mamá de Antonia y fue uno de los momentos en los que decidió Sí, ahí fue Antonia. Me voy al nido. Claro. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ser mamá en ese momento de su vida? Una maravilla. Primero que no fue, por supuesto, imaginate que en ese momento uno ya no espera ser madre. En el hogar, en la familia materna, nadie quería que yo tuviera un hijo. Mi madre me educó a no tener un hijo. Los miedos maternos. Yo tenía la polio, habían pasado cosas, mi cuerpo, quién sabe, las cadé, todas esas cosas que piensa una madre. Cuando llegó el momento y supe que había quedado embarazada, me apoyé sobre un muro de la española diciendo ¡Ah! Respiré hondo. Dije, esto es una maravilla, esto es una cosa increíble lo que me acaba de pasar. Y te voy a decir que durante ese periodo fue el mejor momento físico. ¿Te pasó a ti? Sí. El mejor momento físico de mi vida. Mientras gestar una, estás gestando una vida, además es una cosa que... maravilla, una maravilla. Este... Y bueno, nació Antonia y eso es lo bueno de ser una madre veterana porque la madre veterana tiene tiempo. cuando te toca a los 25 años y tenés la vida porque tenés que armarla, que tenés el trabajo, que tenés tantas cosas en la cabeza y tan lógico. Pero a los 43 años ya hay asuntos que ya no están. y después nuevamente sintió ese deseo de volver a los escenarios. Por supuesto. Al igual que en este momento. Por supuesto. Eso es algo curioso, pero ya no lo pude modificar. Fue así siempre. ¿Con las creaciones pasa lo mismo? ¿Ustedes... Rachas. Rachas. Por ejemplo, hay momentos en que la naturaleza tiene mucho que ver. Otoño y primavera han sido estaciones creativas. Tanto una como la otra. Sí, son rachas. Rachas que hay que hacerle caso porque así como viene el momento, ese momento en que uno se pone a sentir y que está ahí dispuesto a hacer algo, hay que hacerle caso porque si no, después pasa. Por otro lado, te puede venir la letra... Por ejemplo, una canción que estaba sentada tomando un té y entonces me viene a la cabeza ¿qué pasa con estos humanos que van para atrás? Entonces, fui a buscar la guitarra y me fui a encerrar al cuartito para hacer la canción. Esa es la que usted hizo cuando estaba haciendo la prueba, ¿no? No, esta es otra. Esta es otra. Porque me encantaría si podemos escuchar algo más. Sí, tiene ganas. Si no, seguimos charlando y toca después. Yo vine a hacer una canción. Como me hizo la anécdota yo ya quería que me cantara un poquito más. ¿Cómo no? Pero para cerrar. Para cerrar, para cerrar. Vamos a seguir charlando. Vamos a seguir charlando porque todavía tenemos tiempito para conversar. Yo le preguntaba sobre esas creaciones que usted me decía, bueno, en distintos momentos. También hablaba de la... decir una cosa con su madre. Dígame. Una de las cosas que... Yo no soy poeta. Además, me sentí muy pudorosa cuando dijeron todo eso. Uno escribe, chau. Pero es muy, muy instintivo, ¿no? Y hay una cosa que le escribí a algunas, Antonia, pero esta, que es una representación de lo que es nacer, ¿no? Espero acordarme. Se nace creyendo en el amor. ¿Dónde se meten los recién nacidos si no es en la esperanza de ser amados? Aunque el mundo se presente frío y se fragmente, un hombre vuelve, enrolla el mapa de su zodíaco y anhela el vértigo de nacer. Su aroma extraterreno, su sagrada piel concebida con tanto amor, ¿quién lo recibe? ¿No es un destino humano ser raíz de una estrella? Y ahora sí a usted, porque yo me emocioné. Precioso, Vera, divino. Cuando el tiempo se acorta Cuando de pronto se ve Recuerdos sobre el recuerdo Que hay que estar sola otra vez Crece el futuro en silencio Abandonando el ayer Cuando te miro y entiendo El desamparo de andar Viviendo Por ir Viviendo Teniendo Para dejar Uno valora Y defiende Si lo que siente Verdad Cada tanto Se envejece Cada tanto Confirmar Que ligero Nos movemos Que apurados Por llegar Cuando te miro Y entiendo Que no puedo Detener La alegría Que se siente Cuando se empieza A querer En ti quisiera Quedarme Masa inquietud Que busqué Cada tanto Se envejece Cada tanto Confirmar Que ligero Nos movemos Que apurados Por llegar Cuando el tiempo Se acorta Cuando de pronto Se ve Recuerdos Sobre recuerdos Que hay que estar Sola otra vez Crece el futuro En silencio Abandonando El ayer Vino Vera Realmente Yo estoy tan agradecida Por la posibilidad De tener este encuentro De escucharla De recordar tantos momentos Lindos de su vida De vivir este presente De compartir su presente Como lo puede compartir Toda la gente El próximo 12 de junio A las 19 horas En la Sala Cita Rosa Un encuentro De música Poesía Y pintura Allí va a estar Vera Usted va a estar allí Sabiendo que ella Sintió Que quería estar Que es un deseo Ese encuentro Así que Con muchísima expectativa Y ahí vemos unas imágenes Ese es el videíto Se van a compartir además Ilustraciones Crece entre el 2017 Corréjame Y el 2021 Estamos En un videíto Ahí está Ahí está Ahí la estamos Que dura lo que dura Una canción ¿Ah sí? Es un videíto pintado Una canción pintada Cuatro minutos Este ciclo además Vera Como decíamos De mujeres Que se llama María Que es el segundo ciclo Que se va a hacer Así que Es una invitación Que me hizo la directora De la Cita Rosa Cecilia Ganesa Y que Primero dije Bueno ¿Qué hago acá? Y después Me gustó Me gustó mucho La oportunidad Que ella Me abre Para poder estar Presente Qué lindo Gracias por la oportunidad Que usted nos dio Además de conocerla Un poquito más Gracias a ti No a usted Porque ha sido Una linda presentación Preciosa Muchas gracias Muchas gracias Es una preciosa Oportunidad Ahora ya va a venir Petruli a darle un beso Que la quiere mucho Ah bueno Ya le di un abrazo fuerte Ya le di un abrazo fuerte Sí Petruli Se quiere mucho Vera Muchísimas gracias Nuevamente Por estos minutos Gracias a ustedes Todos invitados El próximo 12 de junio A las 19 horas En la Sala Cita Rosa En presente Vera Sierra Como decíamos Música, pintura y poesía Ahora nosotros seguimos adelante Con la mañana en casa Vamos con nuestros compañeros Que están por allí